Sí, en realidad, bueno, ayer se definió una asamblea a nivel provincial y a nivel local en el día de la tarde, después de las 18 y 30 horas que estaba prevista la asamblea, se le informó el ofrecimiento que hay de parte del Ejecutivo para el sector. Allí estuvimos analizando con mucha profundidad, digamos, el ofrecimiento que hace el Gobierno, que es retomar las paritarias durante nuestros días de la semana y la semana que viene estaríamos trabajando lo que tiene que ver con la mesa técnica, que tiene que ver, digamos, con el pedido que vinimos haciendo de los pases a planta a los mensualizados, trabajadores temporarios y los trabajadores de bajo contrato administrativo, como la inclusión de los planes sociales. Pendientemente de esto, también había una solicitud que se había hecho el tema de la categoría que estaba pendiente del año pasado, el 26 de mayo del 2011. Bueno, el Gobierno ha hecho un ofrecimiento, lo que sí hemos rechazado una decisión que quería imponer, que era a través de capacitación. Nosotros creemos que el Gobierno, hay una disposición, un decreto del 3.720 que dice que se debe dar categoría o recategorizar al personal anualmente. Así que nosotros hemos aceptado el ofrecimiento y hemos hecho una tregua de 10 días para mantener el diálogo que queremos concesorar con el Gobierno de la provincia y puede empezar a tener respuesta para los trabajadores, digamos, auxiliar y administrativo. ¿Garantizadas, entonces, las clases durante 10 días? Sí, nosotros, digamos, esta tregua permitiría que se vaya avanzando en la mesa. Fue solicitado por el Jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia y, bueno, nosotros hemos cedido porque estamos convencidos de que a través del diálogo podemos obtener distintas respuestas. Pero, bueno, si estas respuestas no son dadas de parte del Gobierno, el que rompe el diálogo nuevamente es el Gobierno de la provincia, no serían los trabajadores. Lo que sí quedamos, digamos, en esta asamblea en el día de ayer, mantenerlo en estado de alerta con la asamblea permanente y realizar toda la actividad que sea correspondiente en el área de los tratamientos educativos como también se pueda pasar en el Distrito de Educación 2. y quedar este sujeto a la convocatoria que hizo en el marco de la CTA al paro previsto para el 24 horas del día jueves 16.